Mi nombre es Sami Salem, soy embajador de Egipto en Colombia. Durante el ejercicio de mis funciones en la capital colombiana, he encontrado más que un lugar de trabajo, una ciudad que se ha convertido en mi hogar, cuna de invariables patrimonios culturales, una ciudad de contrastes, un lugar ideal para quienes valoramos la buena gastronomía, la diversidad de sabores tanto propios como internacionales y la experiencia culinaria de alta calidad. Bogotá es la ciudad que nos acoge a todos, que brinda oportunidades, enseña, atrae, educa, construye, crece e impulsa. Es una ciudad competitiva, un portal para el desarrollo que inspira a otras ciudades a innovar e invertir, demostrando su capacidad de resiliencia y compromiso social. Por eso quiero felicitar a Bogotá en su aniversario 484 y mi deseo es augurarle muchos años más de vida y desarrollo. Muchas gracias.